Mi reto fue alcanzar la cima del Everest. El tuyo, que tu camino a la escuela no lo detengan las enfermedades respiratorias. Ciérrales la puerta. En invierno, usa doble camiseta, bufanda y gor. No dudes. También suéter y chamarra, aunque no sean del uniforme. ¡Abusado! No te pongas ropa húmeda y come frutas y verduras. Tu amiga Carla Willock te recuerda. Bien abrigados. ¡Sí, gente de la escuela! Secretaría de Educación Pública.